Hola que tal soy Daniel Velasquez, celoso con análisis de Dragon Ball Super supuestamente así que sin algo por el momento comenzamos Capítulo número 91 ¿Qué puedo esperar? Simplemente vi un capítulo más de relleno aburrido donde se reclutaba a la gente faltante los Zenozamas ya estaban hasta el carajo de jugar juegos vimos un chipote chillón así que los Zenozamas conocen a Chespirito entonces vemos lo impactante que marcó Chespirito bueno, vimos los reclutamientos Hit contra Frost una pelea totalmente que nunca Frost iba a ganar mucho maldito niño rata decía y jodía Golden Frost vamos a ver en este capítulo y vimos una mierda no me gustó el capítulo lo más chistoso de que Roshi sigue de maldito pervertido decíamos que Yamcha se tiraba a Puar transformándose en una buenota ya vimos que Yamcha respetaba eso lo cual el pervertido de Roshi conclusión de este capítulo Aburridice Mu vimos los reclutamientos Bu no puede despertar el siguiente capítulo también veremos a que Krillin y 18 no podrán participar por X, X motivo entonces nada que destacar salvo de que no sabemos por qué nadie ni pudo despertar a Puu algo destacable es la Yuya del Universo 2 muy galana muy bonita muy guapurita y termina convirtiéndose en Carmen Salinas versión mamalucha de ahí nada a destacar bueno soy Daniel Velázquez celoso un capítulo donde vemos los reclutamientos los entrenamientos y las formas de estrategia que se manejarán por los equipos de cada universo correspondiente así que en más no podemos decir Vegeta se fue a entrenar cojan un buen estrategia y capitán creando sus tácticas se da nuevamente referencia al estado místico ahora en Goku mucho niño rata en la semana dará a conocer sus teorías que pasaría si Goku logra el estado místico wey así que soy Daniel Velázquez celoso hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.